Hay mucha politiquería, es como lo de los libros. Me da pena, pero, de veras, me da pena. Pero gente que yo estimo, respeto, ¿no? Por circunstancias. Ponlo, porque me lo mostraron una mañana y lo quité. Pero lo voy a poner nada más. Porque es una gente que yo respeto, estimo. Pero miren, tener que hacer algo como lo que les voy a mostrar. ¿Por qué no pones lo de Javier Alator? Sí, está en infodemia. No quise que pasara. Porque ya no quiero. De veras, hay gente que uno estima. Cuando yo veo que la licenciada Clara Hussiman firma un desplegado que fue mi jefa. En el INCO. Que le tengo, además, mucho respeto. Me da pena. Porque no hay argumentos. O sea, ni siquiera han leído los libros. O sea, es nada más el afán de oponerse. Y además, haciéndole el juego completo. A la derecha, a los fachos. Ya hay veces que no quiero hablar de esto. Pero también es importante. Porque si no, se confunden algunos. Miren. Miren. Porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado. El virus comunista. Son los nuevos libros de texto. Que yo, además, ya no les voy a decir, gato. Que yo, además, ya no les voy a decir, 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 no les voy a decir Gracias por ver el video